58 presos por delitos de alta peligrosidad es el resultado del enfrentamiento contra la delincuencia al que se refirió la Policía Nacional esta mañana, entre ellos uno por asesinato y otro por homicidio. José Lester Díaz Romero, preso en municipio de Rosita, Triángulo Minero, por el delito de asesinato cometido en perjuicio de Marcelo Mejía Tellez y Miguel Ángel Baltodano Baltodano, que en paz descanse. Hecho ocurrió el 25 de octubre del año 2018 en la comunidad del Danto, Álvaro Antonio Hernández Paniagua, preso en el municipio de Corinto, departamento de Chinandega, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Juan Manuel Montano Flores, que en paz descanse. Entre los presos están 11 abastecedores de drogas de Managua, así como de los departamentos Rivas, Matagalpa y Nueva Segovia. 33 presos que se encontraban circulados por los delitos de robo con intimidación, asalto a mano armada, tanto en Managua como en diferentes departamentos del país. Dos cabecillas de grupos delincuenciales presos por los delitos de robo con intimidación, asalto a mano armada, Felipe Villacorta, Distrito 1, Andy Potoy, Distrito 1. Se ocuparon 10 armas de fuego, 2 kilos de cocaína, 45 libras de marihuana, 3 motocicletas y un automóvil. Con imágenes de Luis Vargas para Crónica TN8, Yelicruz Castillo.